Ahí tenía imágenes exclusivas de PPT cuando Cristina salía hacia Ezeiza con destino a Cuba. Antes de partir finalmente, llegó a tuitear dos tuits respecto de un caso que se transformó en polémico sin mucha explicación, que fue la muerte de un jubilado en San Telmo. Seguro escuchaste el tema, un jubilado que había robado un par de cosas totalmente menores en Coto y cuando sale uno de los tipos de seguridad más uno de los encargados de Coto lo golpean al punto de matarlo. Una locura la situación. Bueno, este hombre muere, los dos tipos están detenidos, la carátula es homicidio que pueden tener de 8 a 35 años y hubo un tuit de Cristina sobre esto. Dice, acabo de leer en el portal de Infobae, lo encontraron robando dos chocolates y un beso en un supermercado y los empleados de seguridad lo mataron a golpes. Y otro que dice, Vicente Ferrer, habla de jubilado, tenía 68 años, había robado medio grito de aceite, medio kilo de queso y dos chocolatines en el Coto de San Telmo. La seguridad privada lo mató a golpes por comida, Dios mío, cuánta maldad, cuánta crueldad, etc. Esto es la reacción de Cristina frente al hecho que, por supuesto, tiene todo el derecho a tenerla. Lo que empezó a pasar después es que hubo toda una campaña acá para transformar esto en un problema político. Culpando de la muerte del jubilado al gobierno de la ciudad. Realmente esto pasó en un supermercado privado, en Coto, con un empleado de seguridad de Coto y con un empleado de Coto. La relación de la reta con Coto es imposible. Es imposible plantear esto políticamente. Es realmente increíble. Aparte, es realmente bastante miserable que se espere la muerte de un pobre tipo que estaba robando en el supermercado para hacer política. Pero bueno, hablando de declaraciones raras sobre la deuda, hubo un poco feliz comentario de quien fue en su momento el vice de Kicillof, Emanuel Álvarez Ajiz. Mirá la metáfora que usa para hablar de la deuda. Escúchalo. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. Es horrible lo que acabo de decir. Creo que me arrepiento. Se rió alguno ahí que se está endeudando. Bien. Las próximas comparaciones de Álvarez Ajiz pueden ser, por ejemplo, el fondo es como una botinera. Primero te seduce, te jura amor eterno y después te deja en pelota. Una. Otra. Los mercados son como un proxeneta. Solo se interesan por vos y tenés guita y te la pueden sacar. O el kirchnerismo es como la jarra loca. Nunca sabés qué tiene adentro. Bien. La semana pasada te contábamos que con el triunfo K la justicia se iba a empezar a panquequear y fue evidentemente lo que empezó a pasar cada vez más y va a ser el tema central del programa de esta noche. Esta semana, en un mismo día, los camaristas Martín Irursun y Leopoldo Bruglia anularon los procesamientos, los sobreseimientos y las faltas de mérito que había dictado el juez Martínez de Giorgi en la causa por el soterramiento del Sarmiento y las coimas de Odebrecht. ¿A quién beneficiaron? A Julio De Vido, a Roberto Barata, a Ricardo Jaime y a Juan Pablo Schiavi. Eso pasó ya esta semana. ¿A quién perjudicaron con esto? A Angelo Calcaterra, el primo de Macri. Una casualidad increíble, realmente, que justo ya han sacado ahora este fallo. La misma sala respaldó al juez Lijo en el caso del correo donde está imputado Macri y le pidió que determine si hubo una quita abusiva de la deuda. O sea, tenemos por lo menos una justicia ansiosa. No te terminás de morir y ya te están preguntando de qué manera querés el cajón, ¿no? Una cosa increíble. Parece que los jueces no juran más por la Constitución, ahora juran por el Kamasutra, o sea que es lo que les permite cambiar de posición según quien gane. Y hablando de delitos, hay una cosa que es, en realidad es patética, pero es encantadora a la vez. Escuchá esto. Una candidata a senadora, a senadora, no a concejal, en pergamino, a senadora por la capital, del partido de Espert, fue detenida en un supermercado Coto de Recoleta por mechera. Aprendan a afanar, ¿no? Vamos a conseguir un par de ex funcionarios caer, vamos a dar cursos los sábados para que aprendan a afanar. Ahora, esta señora trataba de robar mercadería con un changuito con doble fondo, o sea que estaba re preparada, ¿me entendés? No es que era cleptómana que lo agarró de un manoteo, tenía el changuito con doble fondo. La mujer se llama Eliana Sialava, tenemos una foto ahí de la querida Eliana, ahí lo tenés, ¿ves? Con la remera que dice Espert. Ah, no, Despertar, que es el partido de Espert, ¿no? Se había afanado la senadora. Es terrible, ¿cómo va a afanar un senador? Bueno, se había afanado. Dos paquetes de chicle, una barra grande de chocolate, un kit portátil de higiene bucal, también para que no tenga caries después que come los chicles, una crema para manos, jamón y queso en fetas. Quería un sándwich, eso. Dos paquetes de bombones, un gel hidratante facial y más chocolates. Parece que en el partido de Espert no la criticaron porque no vive del Estado y roba en el ámbito privado, digamos. Yo lo digo en joda, le mandamos un saludo a Espert por otra parte, pero tienen que salir a decir algo, no puede ser. ¿De dónde carajo sacan a los candidatos de Espert? No podés sacar a poner como senadora una mina que afara con un coso con doble fondo. O sea, es como una ideóloga del choreo, ¿me entendés? La mina, es una teórica del choreo, es increíble, y la iban a poner como senadora. Tienen que decir algo en serio, no se pueden hacer los boludos. Espert, mañana salí por algún lado y hablá. Bueno, lo que vas a ver ahora pasó en Nueva Zelanda. Un legislador fue con su hijo bebé al recinto. El tipo estaba en pleno debate y no lo podía cuidar, entonces el presidente del parlamento lo ayudó. Mirá esto, pues es realmente increíble. Es genial. Acá los diputados están con un gato agarrado, sí. Ah, no, un gato es más chico. Bueno, lo arropó y le dio la mamadera. ¿Vos te imaginás esto en el Congreso nuestro? Acá nadie confía en el otro, ni siquiera para apestar una lapicera, imagínate un hijo. Bueno, esta noche, PPT, justicia recalculando. O sea, justicia post paso. Te vamos a contar, ¿qué va a pasar con los presos K? Con la guita de la corrupción. ¿Se recupera o no? Y otra cosa, ¿se activan las causas, lo que se llama en tribunales las causas M? O sea, las causas anti-Macri. A ver, para resumirlo, ¿quiénes salen y quiénes entran? Hay cambio de clima. Te vas a enterar en un minuto. Y además, una historia increíble con Chubut, a donde, bueno, se dice que el gobernador sale con Luli Salazar. No fue desmentido esto, creo que por nadie. Chubut se está incendiando. No sé si es porque el gobernador es ocupado en otro tipo de tareas. Pero bueno, es radiografía de una provincia paralizada. Igual, antes de todo eso, peronismo para todos.